Música Música Portín Toledo, gloria de la gloria, donde el Paraguay supo defender su derecho justo, su soberanía, paraguayos todos hemos de vencer Portín Toledo, gloria de la gloria, comandante Ayala, héroe defensor, una y mil veces, tuya es la gloria, tu eres victoria, fuerza y valor Música Al día siguiente dos de la tarde la fusilería mago por oro Regimiento 5, Japirí, Bebuy, como dos leones, toñe defender Cañón 105, Ñe, Momu y Mí, Oye, Tiro, Aubera, Jaucá Encomienda a mí, a los bolivianos, Paraguay, Regalo, Irán, Bozango A mientras tanto a Mojapu y Cueviú, Bano, Estribarola, Jaez, San Martín Pete y Zapirí, me cerró Corandia, un asalto intepio y agarrapar Combo, Tarobá, Anguá, Ipúpe, Cururú, Basú, Boca y Liriana Coronel Quintela y su división, Yandoputabe y Manicoján En la retaguardia, de los bolivianos, Yacare, Balija, Macos, Embal Al temiente Ibañe, y un gran documento, con veinte soldados Voy a agarrapar, Cortín Toledo Gloria de la gloria, comandante Ayala Héroes defensor, una y mil veces Tuya es la gloria, tu eres victoria Fuerza y valor